Aprendo en Casa Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Somos Familia. ¿Cómo están hoy? Yo soy Ana y los acompaño en cada programa de esta iniciativa del Ministerio de Educación para que aprendamos juntas y juntos en familia. Pero no estoy sola, también está con nosotros mi buen amigo Martín. Hola familias, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas esta mañana. Estoy listo para compartir con ustedes lo que las familias nos cuentan de su día a día. Vamos a divertirnos. Y aprender en familia. Veamos qué sucede hoy en nuestra tiendita. Hola familias, ¿cómo están? Ay, qué bonita frase. Aprendemos en todo momento y en todo lugar. Ah, qué bonito suena, ¿verdad? Ya va, ya va. No podemos atender a nuestros clientes sin nuestra mascarilla. Hola señorita, ¿cómo estás? Hola Pedrito, ¿en qué te puedo ayudar? Señorito, estoy buscando estos juegos didácticos, estos para que los chicos aprendan y quiero poner a mi Carlita para que aprendan con esos juegos. Ah, jueguitos didácticos. Bueno, no tengo por acá, pero no entiendo, ¿te han pedido juegos didácticos para tu hijita? No, no, no me han pedido. La escuela dice que no es obligatorio que compremos estas cosas, que mi hijita pueda aprender con los materiales que tenemos en casa. Pero en la casa todos somos adultos. Yo no creo que mi hijita tenga los materiales para aprender. No sé. Pedrito, ¿de verdad crees que tu hijita no va a aprender porque no tiene los mismos materiales que sus amiguitos? Pues sí, ¿no? Ay Pedrito, ¿sabes? Justo estaba escuchando Aprendo en Casa hace un ratito antes de que vinieras y la conductora dijo una frase bien bonita. Aprendemos en todo momento y en todo lugar. Y no mencionó nada de necesitar materiales especiales ni esas cosas, ¿no? Debe ser, señorito, pero para ellos es fácil, ¿ves? Uno que no es profesor se rompe la cabeza tratando de enseñarles algo. Pero, ¿cómo sé yo que mi hijita está aprendiendo? Ay Pedrito, ¿qué tal si te quedas ahí y te ayudo a descubrirlo? Veamos. Pedro está preocupado porque cree que necesita algo especial para que su hijita aprenda. ¿Ustedes qué creen? A mí, por ejemplo, también me daba miedo que mis hijos no pudieran aprender por no tener los mismos materiales que en el colegio. Pero en Aprendo en Casa dicen que aprendemos en todo momento y en todo lugar. O sea que aprendemos de lo cotidiano, de lo que sucede día a día. Entonces, ¿cómo se aprende desde lo cotidiano? El otro día, el profesor de Nico, mi hijito, el menor, nos pasó por el grupo de mamás y papás en el celular una imagen con información que decía. Ay, aquí está. ¿Cómo aprendemos desde lo cotidiano? Veamos. Motivemos a nuestras hijas y nuestros hijos en sus actividades diarias. Ayudemos a poner en práctica los conocimientos que van consiguiendo. Por ejemplo, podemos pedirles que hagan el presupuesto del menú de la semana. Así, aplicarán lo aprendido en el área de matemáticas y verán la utilidad inmediata del aprendizaje. Eso los motivará. Aprovechemos cada experiencia cotidiana para que colaboren con su familia. Si les pedimos apoyo con la organización del presupuesto para el mercado, tendrán que administrar recursos tanto personales como familiares y ayudarnos a tomar decisiones y partir de un análisis sobre el manejo de estos recursos usando sus conocimientos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Interesante eso de aprender desde lo cotidiano, ¿no? Claro. Ahora que lo pienso, cuando respetamos las colas para comprar algo o cuando tiramos la basura en el tacho y no en la calle, ahí ya estamos enseñando a nuestras hijas e hijos cosas importantes de buena convivencia. Y de paso, enseñamos con el ejemplo. Ya saben que si quieren volver a ver esta información, pueden hacerlo a través de la web www.aprenduencasa.pe, donde pueden encontrar un espacio específico para las familias con información muy interesante. Me gustaría saber cómo hacen las familias para aprender en casa desde lo cotidiano. ¿Qué les parece si le pedimos ayuda a Martín? ¡Familias! Justo estaba siguiendo la recomendación de Ana. ¿Y ustedes? ¿Cómo van en casa? Creo que es momento de aprender con las familias para conseguir un poco más de información. Y para eso, le he preguntado a algunas familias, ¿cómo aprenden en casa desde lo cotidiano? ¡Acompáñenme a escucharlas! En Aprendo en Casa he aprendido bastante con mis hijos a tener bastante paciencia, a organizarme y a valorar a la profesora, ¿no? De tal manera que mi hijo tiene muchas tareas, yo le ayudo a las tareas con mi otro hijo. Ahí hacemos grupos para poder organizarnos bonito, ¿no? Aprendo en casa he aprendido a ser una persona más organizada, tener más paciencia con mis hermanos para apoyarles y hacer sus trabajos, ya que dado a la pandemia hemos tenido que aprender esta nueva dinámica de trabajar por vías virtuales, nuestras tareas. Yo aprendí en familia, que luego está calmado y no tengo que estar frustrado. Me frustro cuando yo no puedo hacer las cosas bien, cuando eso pasa, las cosas salen mal. Y gracias a mis padres y hermanos, estoy mejorando eso. Lo que he aprendido en Aprendo en Casa es ser organizado, estar con mis familiares, con la educación física, podemos divertirnos, jugar. Yo he adaptado mi espacio para mi hijo, ¿no? Cerca la ventana para que ellos puedan desenvolverse y hacer las tareas que la profesora nos manda a ellos. Y mayormente pues para ellos, ¿no? Porque estando en una mesa acá no se podía, tenemos que haberse parado, ¿no? Porque a nadie le moleste, bueno, sus trabajos de ellos para ir con ellos y se desenvuelvan bastante, ¿no? Y sobresalgan con sus tareas, ¿no? Esta nueva forma de aprender ha abierto las mentes de todos los niños, de todo el mundo, creo, porque ya saben expresarse, tienen conocimiento de muchas cosas que te muestran en la tele, ya se ponen a plantear qué van a hacer a futuro. Y también me gusta estar con mis familias y así conversar de cómo nos ha ido en Aprendo en Casa, si nuestros padres van a poder saber si estamos bien, mal, qué nos pasó. Muchas clases virtuales, primero, yo no sabía quién era mi profesora porque yo estaba en mi colegio, pero de ahí me cambié al Colegio María Reyes con todas mis hermanas. El tema de lo que es Aprendo en Casa, el aprendizaje con mi hermana fue casi una responsabilidad muy grande y a la vez divertida, ¿no? Mi mamá nos enseñaba aquí en la casa, nos enseñaba multiplicación, matemática, todos los cursos, para que nosotros aprendamos. Yo quería terminar la secundaria y a la vez me recuerdo cómo fue ese proceso y pues nunca he estudiado así, tenía clases virtuales con los profesores, con los compañeros y por eso para mí fue algo nuevo también, ¿no? Para mí fue una experiencia muy bonita porque pude ponerme, prácticamente me parecía que me hubiera convertido en una profesora porque al comienzo tenía mi pizarrita. En mis tiempos libres yo les apoyaba, me decían también, participaban en sus teatros, hacían pequeñas grabaciones, me vestía también de animalitos. Todos nos apoyamos y aprendemos, nos divertimos. Mi papá me ayuda en ciencias y mi mamá en mate y comunicación. Pudimos adaptar nuestro hogar también porque generalmente hicimos un rincón como para que ellas se puedan sentirse cómodas y pensar que están en el colegio, ¿no? Todo eso ha sido muy gratificante para nosotros porque aparte que mis hijas han aprendido, también a nosotros nos han enseñado a valorar más al docente, ¿no? Porque siempre dejábamos toda la tarea de la profesora. Qué importante es tener un espacio para escuchar a todas las familias de nuestro querido país. Y ustedes que nos están mirando, ¿cómo aprenden en casa desde lo cotidiano? Mientras lo conversan en casa, volvemos con Ana. Estamos muy cerca de volver a las aulas y para eso es muy importante seguir cuidándonos entre todas y todos. Lavarnos las manos con agua y jabón. También podemos desinfectarlas con alcohol. Todas y todos con mascarilla bien puesta, cubierta la nariz y la boca. Respetando el distanciamiento de un metro. No te preocupes, habrá menos personas en todos los espacios. Y las clases van a ser en aulas con ventilación o espacios abiertos como los patios. Además, con tu dosis completa de vacunación, te cuidas y cuidas a todos y todas. ¡Todos volvemos seguros al cole! ¡Es hora de volver a encontrarnos! Conoce más en www.gov.pe slash todos vuelven Muchas gracias, Martín. Qué lindo escuchar todas estas experiencias. Creo que ya nos va quedando más claro que aprendemos en todo momento y en todo lugar. Veamos. Cuando ordenamos nuestros espacios, estamos practicando lo aprendido. Por ejemplo, con los cubiertos. Sí, los estoy clasificando por formas. Yo lo hacía como juego con Nico y Karen, para que me ayuden. Pero veo que hasta los juegos refuerzan sus aprendizajes. Ellos me preguntaban por qué había que ordenar los cubiertos y yo les decía que era para que sean más fáciles de encontrar y coger cuando estamos comiendo. Ahora que lo pienso, cuando me ayudaban a atender la cama o cuando se lavaban las manos, siempre me preguntaban por qué había que hacerlo. Claro. Es que querían saber más. Estaban aprendiendo. No hay nada que hacer. Nuestra vida es un mundo de oportunidades. ¿Qué tal si exploramos juntos? Pero antes, vamos a escuchar un pequeño consejo de nuestro amigo Martín. Somos familia cuando prevenimos el contagio del coronavirus, sobre todo a la hora de las compras. Por eso, queremos brindarte consejos de cuidado frente a la COVID-19. Estas son algunas recomendaciones que nos brinda el MinSA. Atención familia. Con agua y jabón por 20 segundos. O desinfecta tus manos con alcohol o gel desinfectante. Recuerda, estas son pequeñas acciones que hacen grande nuestro esfuerzo para vencer al coronavirus. Hoy toca de menú un rico pepián. Así que voy a licuar el choclo para ponerlo a cocinar. Pero luego mi Karen freirá el pescado y hoy mi Nico va a lavar los servicios. Es importante que las chicas y los chicos tengan tareas en la casa porque así también aprenden. Esto no se me había ocurrido. Fue un consejo de una profesora de mi Nico. ¿Qué tal si se las presento mientras yo sigo aquí cocinando? Y la docente nos ayuda a reconocer los aprendizajes en las actividades cotidianas en el segmento Consejos para las Familias. ¡Ay, voy a cocinar! Gracias, Anita. Así es. Aprender desde lo cotidiano es aprovechar lo que sucede en nuestras casas. Hay varias actividades en las que nuestros niños y niñas pueden participar. Pueden barrer, pueden ayudarnos a organizar el cajón de las frutas y las verduras, a organizar la ropa limpia cuando ya la hemos recogido, organizar la sucia para lavarlo, a poner los platos. Tenemos muchas actividades en las que ellos pueden participar para reforzar lo que vienen aprendiendo. Lo importante es identificar estas actividades y resaltar las cosas que nuestros niños y niñas pueden hacer. Por ejemplo, si les encargamos a que ellos puedan elaborar y organizar lo que serían las compras del menú de una semana, pues esto va a implicar que nuestros niños y niñas tengan acceso a los recursos que pueden ser los personales, los familiares, los de la comunidad. Van a tomar decisiones y van a tener luego que comunicarlas, dar los argumentos de los que se han valido para poder tomar estas decisiones. Lo importante de aprender desde lo cotidiano, refuerza lo que aprenden, ven lo práctico que es y también, aparte de eso, trabajamos en equipo, en familia y con nuestra comunidad dentro de las posibilidades que podamos tener. Lo máximo, Jessica. Gracias por los consejitos. Cada vez más claro. ¿O no, Pedrito? Recuerden que si quieren volver a ver este contenido, pueden visitar la web www.aprenduencasa.pe ¿Qué pasa, Pedrito? Te veo con dudas. No, no, sí, sí. No, a ver, a ver, ese cuadro que nos mostraste de las experiencias cotidianas me gustó mucho porque me di cuenta que cuando voy a comprar con Carlita y ella paga y recibe el vuelto, ella está aprendiendo a sumar y a restar, ¿no? Así es, así es. Así como mi Karencita que a veces me ayuda acá en la tienda. Sí, la profesora dijo que cuando los hijos nos preguntan sobre nuestros quehaceres de diarios, está muy bien porque se vuelven más curiosos y aprenden más y descubren más cosas, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Sí, claro que está bien. Ajá. ¿Pero cuál es el problema si parece que todo te gustó? Lo que pasa, señorito, es que, no sé, siento que todo lo que nos han contado no se parece en nada a lo que sucede con Carlita y conmigo en la casa. Ah, pero complementamos lo que sabemos con más consejos de nuestra docente invitada. Vamos a verla. Tenemos muchas actividades en casa que nos pueden ayudar a aprender desde lo cotidiano. Por ejemplo, si estamos en la cocina, podemos preparar una sorpresa familiar y hacer unas ricas galletas. Y nuestros niños y niñas pueden identificar qué molde quieren utilizar. Uno circular, uno cuadrado, uno redondo, una bandeja grande, una bandeja pequeña. Podrán reconocer así formas y tamaños. Podemos jugar también a contar. ¿Qué tal si preparamos un jugo de naranja? ¿Cuántas necesitamos para poder preparar para toda la familia? Podemos ir, mientras preparamos estas cosas ricas como la limonada y la galleta, podemos también ir nombrando las cosas que vamos utilizando. Podemos incentivar así aumentar el vocabulario de nuestros niños y niñas. Otra actividad muy interesante es observar cómo nos sentimos los miembros de la familia, cómo están sus rostros, identificar qué está pasando, cómo se siente esta persona. ¿Piensas que está feliz? ¿Piensas que está triste? ¿Por qué piensas que está feliz? El conversar aumenta su vocabulario y identificar también lo que son las emociones. En casa también tenemos revistas, periódicos, de los cuales podemos sacar provecho con nuestros niños. Ellos pueden buscar en las páginas de los periódicos las letras iniciales de su nombre, identificar algunas sílabas que también van a complementar lo que vienen aprendiendo. Podemos jugar a contar cuántos objetos tenemos en casa. Podemos decir cuántos objetos verdes tenemos en esta sala, cuántos objetos circulares tenemos en la cocina. La idea es utilizar nuestra imaginación para poder seguir aprendiendo y compartir con nuestros niños. Anímense. Estas actividades reforzarán lo aprendido de los niños y niñas a la vez que nos unirán más como familia y comunidad. ¡Qué buenos consejos, ¿no? Yo juego con mi Nico a hacer música con las ollas mientras lavamos los servicios. A veces terminamos empapados, pero nos divertimos mucho y también aprendemos. A ver, ahorita, por ejemplo, cortar servilletas puede ayudarlos para coordinar mejor los movimientos de la mano. Y además, ahorramos algo de dinero. Ay, ya me provocó apapachar a mi bebé. Así que mientras voy a buscarlo, los dejo con los consejitos para el bienestar de nuestro especialista. Nico. Nico, hijito, ¿dónde estás? ¿Nico? Para mantener relaciones armónicas en el hogar, es importante que miremos a nuestros hijos como personas, no como objetos que estamos cuidando, sino personas a quienes cuidamos. Si los miramos como personas, entonces podemos dialogar con ellos. Pero, ojo, dialogar primero implica que nosotros tengamos la capacidad de reconocer, de darnos cuenta de las emociones y las necesidades que tienen. A partir de ello, dialogar es poder orientar, dialogar es poder tomar acuerdos con ellos. Ellos también tienen que opinar sobre las cosas que se necesitan. ¿Acuerdos para qué? ¿Por qué? Acuerdos para tiempos de estudio, acuerdos para las responsabilidades que se tienen que asumir en casa todos, independientemente de la edad que se tenga, necesitamos asumir responsabilidades en la casa. Acuerdos para tener momentos de diversión, de juego, que es importante en este tiempo. Y acuerdos para solucionar nuestros problemas. Una forma de solucionar nuestros problemas es no utilizando adjetivos en nuestras relaciones, como tonto, inútil, porque eso afecta mucho la dignidad de nuestros hijos. Y pongamos ese tipo de acuerdos. Pero también acuerdos que nos permitan asumir las consecuencias de nuestros actos. No para castigar, sino para reparar. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos el valor de reparar lo que se hizo mal, pues les estamos dando una enseñanza profunda y grande para sus vidas. ¡Qué interesante, Daniel! Pero me queda una duda. ¿Qué necesito para tener buenas relaciones en mi familia? Bien, Anita. Mira, para tener buenas relaciones en la familia, relaciones armónicas, se necesitan tres cosas. Una buena comunicación, pero ojo, una comunicación con respeto, dignificando a nuestros hijos. Así nuestros hijos también aprenden a comunicarse con nosotros con respeto, dignificando. Respeto no es igual a miedo. Y lo segundo, desde el afecto. Si no establecemos esta relación que nos vincula desde el afecto, entonces es una relación puramente mental, puramente conveniente. El afecto es algo que nos acerca. Y además el afecto tiene una gran posibilidad de acoger y consolar a nuestros hijos en momentos difíciles como los que estamos viviendo ahora. Entonces, familia, recuerden, comunicación con respeto y comunicación con afecto es lo que les va a traer mucho bienestar en este presente y para el futuro a nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces la clave está en comunicarnos con respeto y amor con nuestras hijas e hijos. Sí, además no necesitas comprar nada. Es suficiente con ayudar a desarrollar esa curiosidad que ya de por sí nuestros hijos tienen. Así es, eso decía un profesor de vinico. Sí, y además me di cuenta que hay muchas cosas que hacemos todos los días en la casa que pueden ayudar a mi hijita a aprender muchísimo, como tener la cama, ordenar los cubiertos, contar las frutas. Así es, todo lo que hacemos como rutina parece fácil, pero nos damos cuenta que podemos aprender muchísimo. Sí, y ¿sabes qué es lo que más me gustó? Dime, dime, Pedrito. Es saber que si necesito ayuda siempre puedo llamar a los docentes para tener nuevas ideas. No necesito comprar nada. Sí, claro, podemos usar una olla, una cuchara, un tubo de papel higiénico, lo que sea. Ay, mis bebés y yo nos encanta aprender y disfrutar y descubrir cosas nuevas. Muchas gracias, señorita. Ahora sí lo tengo todo más claro. Me voy con mi Carlita, pero voy a venir más seguido. Ay, sí, claro, ven o llámame para conversar. Ya sabes que estamos para darnos la mano. Así es, y usted también puede llamarnos cualquier cosita que necesite. Ay, anda con cuidado. Cuídate, no está saliendo mucho. Qué interesante lo que hemos conversado hoy. Aprender de nuestras actividades diarias y darles el valor que se merecen. Saquemos provecho de cada momento con nuestras hijas y nuestros hijos. Que sea una oportunidad para conocerlos mejor y saber con más detalle qué les gusta y qué no. Y para que puedan, incluida toda la familia, aprender desde las cosas comunes que hacemos juntos en casa. Hagamos que nuestro hogar y nuestra comunidad sea la escuela que tanto soñamos. Después de todo, el Perú es una gran escuela en donde todas y todos estamos llamados a seguir aprendiendo. Y si conocen familias que no están en la escuela, invítalas a regresar. Quizás esa familia está esperando conocer este programa. Seamos comunidad. Seamos una gran familia. Nos vemos en el siguiente episodio por este mismo canal. Y a la misma hora. ¡Chao, chao! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.